Música 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 He evolucionado muy bien Cada día hago un trabajo más fuerte En un trabajo donde La rodilla me responde bastante bien Entonces eso es bueno La verdad es que la recuperación ha sido rápida Ha sido muy buena Entonces ahora tomar las cosas con calma Esperar estas dos semanas que me faltan Para así ya estar con los compañeros de vuelta Ya hicimos la parte que es de fuerza Que es donde nosotros manejamos un poco más La parte de la rodilla Y ahora lo que viene es un poco de toque de balón Un poco de Trabajar ahí un poquito de potencia Para ver como me responde la rodilla Y así también trabajar la parte de oxígeno A ver si puedo recuperar más rápido Si claro, al ver que ya comienza el campeonato Y perderme el primer partido es algo Que uno no quiere Entonces ya quiere estar aportándole al grupo Quiere estar con los compañeros Y verlos entrenar a uno le da un poco más de ansias De estar con ellos Pero igual tiene que tomarlo uno con mucha calma Porque sabe la lesión que uno tiene Y tiene que tener mucho cuidado con eso Bueno, fue difícil porque obviamente es una semifinal Es una Una instancia donde todos queremos jugar Donde todos queremos estar aportando Pero igual es Es algo que Que el grupo se planteó Una meta Entonces de ahí Todos estaban mentalizados bastante fuerte Entonces yo sabía que Que el hecho de estar lesionados Iba a perjudicar muy poco Porque la mentalidad del grupo Siempre fue levantarse De hacer las cosas de la mejor manera Y yo sabía que el compañero que me fuera a suplir Iba a hacer las cosas igual O mejor que lo que yo estaba haciendo Y de ahí es donde uno Está tranquilo Porque sabía que Que teníamos dos partidos importantes Que era la final Y lo que me quedaba Era celebrar con ellos Y lastimosamente No estar en la cancha con ellos ¡Gracias! ¡Gracias!